Bueno voy a intentar algo aquí que se me ocurrió, voy a estar haciendo quesadillas pero de pizza. Ya tengo, mira, el queso mozzarella, tengo la salsa marinara y en el sartén aquí lo que lo vamos a hacer si tuviera peperoni también le echaba peperoni. Mira, vamos a tirar la plantilla aquí vamos a ver si nos sale esto, vamos a echarle salsa el sartén está ya prendido vamos a echarle salsa por aquí, en el medio y la llegamos con una cucharita a ver si nos sale, buscar una cuchara una cucharita la llegamos así no lo voy a llevar hasta el borde porque aquí le voy a echar queso por todo esto para que evite que la que la salsa marinara se salga así que con cautela más o menos dejamos así como una pulgadita del del borde ahí, vamos a ver cómo sabe esto, a ver si nos sale ahí está, mira ahora vamos a echarle el queso el queso por aquí somos arela somos arela, le voy a echar así como les dije, intentar que coja el borde para que para que no se nos vaya la salsa, vamos a ver aquí por el borde ah, estas son las de México, las plantillas, las más parecidas, porque me imagino que las que hacen allá en México deben saber más ricas, pero esas son supuestamente de allá algún día, algún día me inventaré una, a ver si puedo hacerla acá, a ver cómo sale, bueno le echamos así el quesito, como les dije, ya está calentándose el sartén, fuego lento, ya mismo le subimos el fuego, a ver cómo queda esto, a ver si nos sale, si nos hace un jabolú o no sale, vamos a ver, si sabe bueno también se los digo, pero me imagino que tiene que saber bueno porque a la vez uno mezcla la salsa marinara con queso mozzarella muchachos, no hay quien diga que está de malo, así que mira, ahí vamos o menos, si ustedes tuvieran peperoni, tuvieran pollo, lo que sea, muchachos, a otro nivel de verdad que yo creo que si tuvieran esos ingredientes sería otra cosa, mira, ahora, una vez ya tengamos esto así, vamos a poner la otra plantilla, aquí, así, vamos a poner la otra plantilla vamos a ponerse así más o menos, ahí, ahí, por encima, lo que voy a buscar aquí es que cuando el queso se derrita, como que se peguen las dos plantillas, que sea una quesadilla, le pisa así que vamos a subirle el fuego ahora un poquito, para que empiece la acción, ustedes si tienen una tapa, que les sirva el sartén, se la pueden poner, a ver si esta funciona, yo creo que no es, muy grande que digamos, pero me funciona porque lo que quiero es como que aplastar aquí, para que se, como que se selle, así que vamos a ver como queda eso, mi gente, vamos a ver, vamos a ver ya lleva como dos minutos de ese lado, miren la marca que le hice, vamos a ver si me sale esto, no se me vaya a hacer un jabón aquí, ok, virarla, llevo la hora de la verdad, vamos a ver, una, dos y, ay papá, de show, de show, no se me hizo un jabón, así que ahora, la viramos así, por el otro lado y le ponemos la tapita así, la que ustedes tengan, para que selle, ahí, la aprietan un poquito, y ahora falta como tres minutitos por ese lado, y a probarlo, a ver como quedó esto, vamos a ver si está bueno, yo creo que esto ya está, vamos a sacarlo, a probarla, a ver como quedó esto, a ver si nos graduamos, vamos allá, vamos a ponerla aquí en un plato, vamos a picarla, a probar eso, vamos a probarla, ay Dios mío, quiero probarla, vamos a ver, vamos a ver, vamos a probarla, ahora le voy a hacer un tajito, el cuchillo, así corta, ahí, supone que corte, está medio boto, pero si ustedes tienen un cuchillo bueno, a ver, está caliente, está recién sacada, no le puedo meter la mano, a ver, y nos graduamos, a ver, vamos a ver esto, miren eso, miren, 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 miren eso, uff, quesadilla de pizza, vamos a probarla, vamos a ver, vamos a ver, quesadilla de pizza, vamos a probarla, mmm, diantre, miren esto, que cosa más brutal, hágalo en su casa, compartan el video con alguien que mira esto, miren, 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 con alguien que ustedes crean que le va a gustar esta receta, miren, de verdad que queda a otro nivel, pues nada, mi gente, siganme en Instagram, Facebook, YouTube, como El Jibaro Moderno, para que vean más videitos míos, suscribanse a mi canal de YouTube, El Jibaro Moderno, y activen la campanita, será hasta el próximo video, nos vemos.